Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hacer una salsa que lleva piña porque es la fruta que más me gusta. Yo diría que es una salsa hawaiana, pero no sé cómo le pueden llamar, pero esta lleva chile de árbol. Para esta salsa le voy a poner chile de árbol y tengo una cebolla pequeña, así que le voy a poner nada más la mitad, ¿sale? Y uno, dos, como tres clavitos de olor y un diente de ajo. En una sartén bien caliente vamos a poner el aceite para freír la cebolla, nuestro diente de ajo y nuestro... Vamos a echarle el aceite a nuestro sartén y cuando ya esté muy calientito le vamos a poner nuestra media cebolla, nuestro diente de ajo y los chiles junto con dos clavitos. Si tú quieres ponerle uno, ponle uno para que no tenga tanto intenso tu sabor, pero yo le voy a poner uno. El chile no lo voy a dejar que se queme, nada más así como quietan, quitarle un bronceadito porque si no, se nos va a amargar la cebolla. Con tantas piñas en ojera, con tantas piñas en ojera, con tantas piñas en ojera. A ver, a ver si no se me vayan a quemar. Ahora voy a echar la piña en mi sartén con el aceite caliente. Ya saqué los chiles, ya saqué la cebolla, ya saqué el ajo por parte porque si no se me iban a quemar. Así que ahorita le toca a la piña que es lo más sabroso que hay, lo más rico que va a haber en la salsa. Dulce, sabrosa, deliciosa. Dulce, sabrosa, deliciosa. Están quemados, están como doraditos, bronceaditos. Huele bien rico. Y la cebolla, si la dejé, tampoco la voy a dejar quemar porque entonces va a agarrar el sabor. Ya la piña ya la tengo bien frita. Se va a llorar por aquí. Ya está frita. Yo creo que aquí ya le vamos a parar a la reída de la piña porque si no, se me va a poner de otro color. Bueno, ya tengo aquí en el vaso los chiles y todo lo demás. Ya vamos a pasar al paso más importante que es licuar todos los ingredientes. Me había pasado ya, ya iba a hacer mi salsa así sin mi piña, qué cosa, pues no, no me va a salir buena. Aquí va, una piña por allá, una piña por acá y le vamos a echar el aceite. Espérame ahí, por favor, no se me mueva, no se me mueva. Ahí está, ahí me faltaba. Y el aceite, ahí va. Y le vamos a poner sal. Aquí sí, ponle tú al gusto. Yo le voy a poner a sal de grano, la que tú quieras. Y ahí está. Quedó. Así quedó la salsa. Eh, qué les iba a decir, qué te iba a decir. Ah, sí, licuala durante dos minutitos. Esta salsa salió cremosita, así que se ve que va a salir. No, más bien sí salió cremosita, salió sabrosa. Todavía no la pruebo, pero para mí ya huele rico. Chulo, está caliente la carne. Está caliente. Yo voy a hacer un taco de carne a la carrera. Porque se me olvidó que tenía que hacer un taco de carne para enseñarles mi salsa. Pero no, no pasa nada. Todo bien, ahorita, ahorita, ahorita. Cuántame, aguántame. Así es, así es. Así que ya no me voy a salir con que me vas a criticar por lo que estoy haciendo, eh. Por favor. Acá me lo voy a comer yo, hombre. Qué cosa. Ahí va. La salsa salió picosa, así que le voy a echar poco. Yo sí como picosa, pero yo diría que si no la has probado, y primero dale una probadita. Y ya de ahí te sirve, porque si sale picosa, eh. Fábrica. Me voy a echar más. Esta salsa está cremosita, pero es criticosa. A ver, ahorita. Yo creo que con unos tacos de la Lozano. Tacos de Sanseónimo. Tacos Loco, creo que se llama también. Y con esta salsa, yo creo que... Combinarían bien. Me faltó este pache che, venden en los tacos de Sanseónimo. Bueno, yo ya me voy. Si te gustó, pruébala. Hazla. Pica. Échale poquito. Y te encoca o te encoca en agua de Jamaica. Bien dulce, porque te pica. Adiós. Nos vemos luego. Dale like y suscríbete. Música Música